bienvenidos a mi canal y a mi cocina en el vídeo de hoy voy a hacer un pan de mallorca para aquellas personas que visitan mi canal por primera vez y que no son de la isla de mi encanto puerto rico el pan de mallorca es un pan suavecito que se hace en puerto rico y se le pone azúcar de confección o azúcar glas arriba hay sitios en que te hacen un sándwich o un emparelado de mallorca saca un jamón queso suizo y lo tuestan lo ponen en el grill este es riquísimo hay que tener paciencia para hacer esta receta porque es fácil pero toma tiempo o sea no voy a explicar más si quieres ver esta receta te voy a mostrar los ingredientes el procedimiento y luego la conclusión quédense conmigo ok como les dije en la introducción vamos con la preparación de las mallorcas y aquí tengo en este envase harina para todos los usos y vamos a utilizar de 5 a 6 tazas que la tengo equipo que le voy a enseñar cómo lo vamos a medir ok aquí tengo una cucharadita de sal acá acá tengo una barrita de mantequilla sin sal esta barra yo la voy a poner en un bowl y la voy a a derretir en el microondas si no tienes microondas por lo haces arriba de la estufa hasta que se derrita aquí tengo un sobre de levadura ok que se llama active dry cheese y si la compras en la jarrita mides una cucharadita también vamos a usar una cucharadita de vainilla acá tengo una taza de agua esta agua está fría en este momento pero la vamos a calentar en el microondas esa agua tiene que estar entre 120 a 140 grados si tienes un termómetro la pruebas así si no la tocas y si tu mano resiste al caliente está perfecto tengo tres huevos grandes también tengo una taza de leche a la que vamos a hacer lo mismo a la que vamos a calentar y tengo mantequilla sin sal adicional porque vamos a usarla para engrasar el molde para engrasar el envase donde vamos a hacer los las mallorcas y una taza de azúcar blanca granulada también vamos a utilizar azúcar glass que no la tengo aquí porque porque la vamos a usar para el final ok así que tengo explicar voy a tratar de ser lo más simple posible y lo más explícito posible no sé si lo dije bien esa palabra pero bueno voy a comenzar con derretir mi mantequilla y calentar mi leche y mi agua así que vengo enseguida ok lo primero que vamos a hacer es en este taza de agua vamos a echar el sobrecito de fermentación el active dry cheese y es importante que el agua ni esté fría ni esté muy caliente porque si no no crece o sea y es lo que vamos a ver verdad porque si no salen pues entonces tenemos que hacer otro porque esta parte es bien importante así que le vamos a echar el sobrecito y una cucharadita de azúcar y aquí de la misma azúcar que reservamos sacamos una cucharadita y se echamos lo mediamos y lo dejamos aparte hasta que se forme como un fondo arriba que yo les voy a mostrar lo que vamos a ponerlo aparte mientras tanto aquí en este taza de leche a la que también calentamos le voy a echar una cucharadita de vainilla de extracto de vainilla aquí tengo la barra de mantequilla seguro que lo saques todo yo la dejé de ti por 30 segundos en el microondas y la leche y la agua la puse un minuto pero tuve que dejar que se enfriara un poco porque estaba muy caliente y acá tengo los tres huevos a los que le voy a romper la yema que lo voy a poner aquí también y y lo vamos a mezclar aquí todo seguro que lo mezclé bien todito porque dije de cinco a seis tasas de harina bueno yo voy a comenzar con cinco primero pero siempre acuérdense vamos a dejar harina para ponerla en el counter y vamos a tener harina al lado por si necesitamos más por eso vamos a tener una adicional por si acaso porque eso ya depende verdad de muchos factores que vamos a poner esta mezcla al lado y aquí en un bobo que esté bastante grande tiene que estar limpio y seco vamos ahora a medir las cinco tazas de harina agarramos la harina así para que me puedan ver agarran la harina la cucharadita de sal y la taza de azúcar y la taza de azúcar y pueden usar una y con un cuchillito tiene que estar de nivel una y cinco aquí aquí le voy a echar la cucharadita de harina la cucharadita de sal y la taza de azúcar y pueden usar un poquito menos azúcar si no lo quieren tan duro ahora voy a usar una cucharada de madera lo vamos a menear para mezclar bien mientras tanto te voy mostrando que se va formando ese fondo y eso es lo que queremos de la fermentación ok en que se forme esa espumita arriba que lo que vamos a hacer volvemos y le damos una mediadita y ahora vamos a mezclar la fermentación en mi mezcla y ahora vamos a mezclar y con la cucharada de madera porque acuérdense no estamos usando una no estamos usando una máquina estamos trabajando con nuestras manos en mi mezcla y y y y y y y y y aquí necesitan mollero la vamos a echar todo y no sé si vamos a utilizar una taza adicional posiblemente sí vamos a mezclarlo todo con la cucharada de madera y seguimos mezclándolo así ahora vamos a mezclarle la otra taza de harina y no guarden la harina porque la vamos a necesitar la nevera y poco a poco la van echando y van mediando añadiendo y mediándolo con la cucharada de madera se va a ir poniendo un poquito más duro lo que estamos buscando que nuestra masa quede una masa sticky lo que le llaman como pegajosa no puede quedar una masa como de arepa ni de empanada ni nada de eso la masa sticky lo meneamos y ven todavía está así tratamos de agarrarle las esquinas esta es la parte que yo diría que si tienen un hombre en la casa lo usen porque se te cansa la mano ok bueno aquí está ahora lo que vamos a hacer es sacarle de las esquinas vamos a cubrirla pueden usar una toalla limpia o papel plástico para cubrirla y la vamos a dejar por dos horas para que doble su volumen en un sitio que esté fuera del aire que esté fuera del abanico del ventilador o que esté fuera de 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 las corrientes de aire ponemos así no tiene que estar completamente cubierto o sea simplemente cubrir un poquito lo pueden poner dentro del horno claro con el horno apagado ok y si les cabe el bowl en el microondas también lo pueden poner en el microondas yo lo voy a dejar aquí arriba en esta esquinita por dos horitas y luego que hayan pasado las dos horas pues te voy a mostrar el siguiente paso ok pasaron dos horas no importa si pasan dos horas dos horas y media tres horas no importa si se te pasa el tiempo mientras más tiempo mejor porque más crece la 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 de esto aquí tengo un envase o un molde para hornear y aquí tengo mantequilla a la que está blandita porque la dejamos fuera mantequilla sin sal para engrasar nuestro da un pedacito de servilleta mami eso le vamos a pasar yo le voy a pasar un pedacito y con un pedazo de servilleta vamos a cubrirlo y vamos a necesitar mantequilla para echarle también después así que echamos mantequilla y aquí tengo un pedacito de servilleta para pegar solvente para ayudarme a que esto esté bien engrasado le voy a echar un poco más ok por todo nos segura que cubrimos todo posiblemente vamos a usar dos moldes ok solamente estoy mostrando uno para que vean si usan tienen uno grande perfecto si no pues usamos dos y acuérdense que tienen que dejar para también engrasar el segundo ok ahora esto lo vamos a poner al lado voy a poner parte de mi mantequilla en un platito también voy a coger un poco ahí y la voy a derretir un poquitito vamos a ver si si quizás así puede ser que porque está blandita después que esté bien blandita la batemos un poquito y la ponemos al lado ok y en una superficie que esté limpia y seca vamos a trabajar a ver como yo hago esto que voy a hacer que voy a poner harina van a poner harina arriba de su arriba de su counter van a ponerse sus manos con harina y van a dejar la harina ahí por si necesitan más como les dije al principio y ahora vamos a sacar la mezcla y a tirarla ahí con la cuchara de madera ok ponmelo para allá ok estos testigos que voy a hacer que me voy a empobrear mis manos y préstame el y con este scraper me voy a ayudar para levantar la harina ok esto me ayuda a levantarla de si tienen que echarse un poquito más de harina lo hacemos más y en las manos y continuamos con el nirin ok después de haber amasado lo que hacemos es que le ponemos un poquito de aceite a un bowl y llevamos la masa que todavía tiene que estar bien bien stick lo que le llaman stick y la ponemos dentro de aceite ponemos un poquito de aceite por arriba y volvemos y lo tapamos y lo dejamos otra media a una hora más ok lo dejamos media hora más y que voy a hacer en la superficie limpia y seca vamos a echarle harina tengo aquí un rolo vamos a echarle harina al rolo y nuestras manitas tienen que tener harina ok dame la cuchara otra vez dame la otra mano ahí salió esa de pago no importa vale ok venga por ahí señorita ok y dame un brush de esto de ahí está ya dentro del otro lado ok vamos a estirar nuestra masa con el rolo si tienen que volver a ponerle un poquito de harina lo vuelven a hacer no importa y lo estiramos no tengo mucho espacio para trabajar porque es que les quiero mostrar pero lo enrollamos como si fuera un gusanito y la parte que sobra aquí lo metemos por debajo ok déjame ver si lo pueden ver lo metemos así por debajo y lo ponemos así más o menos de este esta forma y así sucesivamente voy a hacer un tercero cortamos pueden cortar con un cuchillo cortamos la masa se siente pegajosa y es normal ok lo despegamos y le hacemos como si fuera un gusanito le damos la vuelta y lo ponemos por debajo ok voy a terminar de hacer estos y te muestro después el el otro paso que vamos a hacer ok acá tengo otro moldecito que le eché mantequilla y ahora voy a terminar de hacer que me quedan aquí harina en las manos despegamos y pueden usar esto para despegar ok lo trato de meter aquí por el ratito lo arreglo y lo ponemos lo que vamos a hacer es que con una brochita aquí tengo mantequilla blandita y con una brochita de repostería le vamos a poner mantequilla por arriba tiene que estar blandita ok vamos a poner mantequilla mantequilla por arriba y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar por media hora que vamos a hacer que cuando vamos a poner nuestro reloj en 15 minutos cuando suene nuestro reloj entonces precalentamos nuestro horno a 350 grados y después lo ponemos 15 minutos más que serían 30 minutos en total y ya cuando se cumpla el laxo de los 30 minutos entonces los ponemos en el horno y los llevamos hornear de yo diría de 15 a 20 minutos acuérdense que su cada horno varía ok lo vamos a cubrir con papel plástico con una toallita limpia y lo vamos a dejar ahí media hora ya todos están cubiertos los cubrimos limpiamos todo esto ponemos nuestro reloj y al rato tenemos esto me salieron unos más grandes que otros pero ya usted sabe usted mide y usted usa su y le pueden salir 12 mayorkas ok 30 minutos y al horno ok ya pasaron los 30 minutos 15 minutos puse mi reloj puse a precalentar mi horno a 350 lo volví a poner en 15 minutos son 30 minutos en total y ahora voy a poner mis mallorcas en el horno y las voy a hornear entre 15 a 25 minutos acuérdense que cada horno varía así que yo lo voy a dejar saber al final cuánto tiempo estuvieron en el horno y por aquí estoy sacando mis mallorquitas que las acabé de sacar del horno ay déjame enseñarte las estoy sacando con una espatulita déjame mostrarte por acá aquí la agarrí así con una espatulita ok y la pongo aquí en esta rejilla para que se enfríe y luego que se enfríe tengo las otras en el horno porque mi horno no es muy grande así que ya puse las otras del molde chiquitito ahora voy a esperar a que se enfríen así por debajo por debajo así se ven por debajo voy a esperar a que se enfríen para echarle entonces la azúcar por arriba de confección las vamos a abrir y se las voy a mostrar por dentro ok estuvieron en el horno estas a 350 por 30 minutos pero acuérdense depende el horno ya están ready vamos a dejarlas que se enfríen esperamos por las otras y el resultado final voy a mostrarte la de cerquita y son blanditas suavecitas ok 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 ya una vez que nuestras mallorcas están frías le vamos a echar la azúcar de confección voy a usar este coladorcito para empolvorear arriba y lo ponemos en un platito y le echamos azúquita por arriba y esto depende verdad de usted en cuanto le gusta nosotros nos gusta con bastante azúcar así que le vamos a echar bastante azúquita ok luego yo le voy a echar un poquito más anyway así que ya el resultado final aquí del pancito de mallorca en un ratito este vamos a comerlo y se lo voy a mostrar por dentro pero quiero mostrárselos así de cerca para que lo vean y el resultado final de 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 mallorca vamos a enseñarla ya las enseñe creo pero todavía no lo déjame acércame la cámara para abrirlo voy a abrirla queda suavecita y ahora a probarla si te gustó el video no te olvides de dar like si no te has suscrito suscríbete y por favor acuérdate de compartir esto con tus amigos con tus familiares con las personas que tú conoces con las de facebook con los novios con los papás con las mamás con toda la gente que tú quieras y no te olvides de like mi página de facebook que está al frente anyway abajo de la descripción de este video voy a dejar mi página de facebook que Dios me los bendiga muchas bendiciones saludos a todos un beso grande hasta la próxima bye 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 i i i i i i ¡Gracias!